Y hola a todos amigos, mi nombre es William Bruno y hoy estoy con... ¡Alinka! ¿Y saben qué chicos? Alina y yo conseguimos información muy importante y ahora sabemos dónde vive la abuela Granny. En realidad no sabemos exactamente dónde vive, pero es por aquí. Sabemos en qué pueblo abandonado vive y estamos en ese pueblo ahora mismo. Y hoy encontraremos y veremos la casa específica donde realmente vive la abuela Granny. Y a una vez vimos a la abuela Granny con Alina cuando ella nos visitó después de la bomba de baño. Y este pueblo es tan antiguo que ya está cubierto por completo de bosques. Este pueblo fue abandonado hace más de 70 años. O bueno, hace mucho tiempo y ahora hay más árboles que casas aquí. Por eso es increíblemente difícil encontrar este lugar. Pero Alina y yo lo lograremos. Es la primera casa que encontramos. ¡Vamos! Y tal vez ahí vive la abuela Granny. Tenemos que tener mucho cuidado porque la abuela Granny no es una abuela amable. Ella es muy peligrosa. Oye, entonces vamos a ver esta casa. Tal vez haya pistas sobre la abuela Granny. Tal vez ella realmente vive aquí en algún lugar. ¡Vamos, seguidores! Pero en serio, vamos con cuidado. ¡Guau! ¡Esta es una de las casas de la abuela! Escucha, Alina. Mira, la abuela está sobre. ¡Sobre! Y aquí la pintura se derramó. ¡Rayos! Aquí había una pista. Quitaste el sobre y ahora nadie lo sabrá. Yo tampoco lo sabré. Mira, Bruno. Esto es una alita de mariposa. Entonces la abuela es una mariposa. Oye, eso no tiene sentido, Alina. Solo es una ala de mariposa. Mariposa y abuela son cosas diferentes. Sería gracioso si la abuela fuese una mariposa. Espera. Alina, hay algo más importante aquí. Miren esto, lo que está escrito aquí. Si estás aquí, sabes que también yo estoy aquí. Ahora me siento realmente incómodo. Tal vez nos está viendo. Me parece que ya podría ser lo suficientemente inteligente como para saber de nuestra llegada con anticipación. Alina, mira. Hay una especie de gran salón ahí. ¡Vamos! ¿Qué pasó aquí? Alina, mira. El techo aquí se derrumbó por completo. Aparentemente hubo una pelea aquí. He oído que cuando encuentran la casa, la abuela destruye todo para borrar sus rastros. Y bajo los escombros quedan aquellos que intentaron encontrarla. Oye, tenemos que irnos rápido de aquí, si es cierto. Sí, esta casa ya no se derrumbará. Ya está en ruinas. Así que aquí estamos seguros. Eso es lógico. Pero es probable que la abuela se haya mudado a alguna casa vecina. Después de todo, ella nunca sale de su pueblo. Al menos que necesite comprar bombas de baño. Escúchame, tengo una idea. Si esta casa ya no la usa la abuela Granny, entonces podemos quedarnos aquí y ver desde arriba dónde está su casa ahora. Exacto. Tenemos un dron aquí. Escucha, Alina. Saca el dron y busquemos a Granny desde las alturas. Alina, mira. Es un buen lugar para montar la tienda de campaña. Sé que los espectadores aún no lo saben, pero chicos, es muy importante que en este momento la tienda de campaña esté lista para lanzar el dron. Listo. Monta la tienda. Ármalas tú. Yo no sé cómo. Bueno, yo tampoco sé. Soy William Bruno. ¿Y quién puede entonces? Yo quizás no puedo, pero creo que sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Pues, ¿quién más está aquí? Bueno, yo, tú y... ¡Los espectadores también! Sí, llegamos aquí con los espectadores. Chicos, hay un truco realmente genial e interactivo. Si realmente quieren ayudarnos a encontrar a Granny, ahora tienen una oportunidad para demostrar que son parte de nuestro equipo. ¡Pueden ayudarnos a montar la tienda! La idea es que parte del equipo se suscriba a nosotros. Y si eres un espectador y tienes ese botón rojo de suscribirse, simplemente tienes que darle clic y hacerlo gris para formar parte de nuestro equipo. En resumen, chicos, si aún no están suscritos a nuestro canal y hacen clic en el botón rojo suscribirse en este momento, nos ayudarán a montar la tienda de campaña. Y esto será así. Ahora les mostraré. Lo más importante es que se suscriban y todo funcionará. Hey, chicos, miren. Alguien ya se suscribió y la tienda empieza a abrirse. Vamos, necesitamos un poco más de suscripciones. Aquellos que no están suscritos, suscríbanse ahora. Y así nos ayudarán a montar la tienda. Oh, Alina, mira. Y solo un poco más y la carpa estará completamente armada. Vamos, chicos. ¿Quiénes no están suscritos? Vamos. Oh, ¿en serio? Vamos, todavía falta un poco más. Algunas suscripciones más y vamos, pueden hacerlo. Vamos, hagan clic en el botón rojo. Nos están ayudando, ¿en serio? Mira. Wow, increíble. Chicos, nos ayudaron a montar la tienda de campaña. Ahora tenemos nuestra propia base. Y aunque la abuela Granny quiera atacarnos, Alina y yo nos esconderemos aquí. Así lo haremos. Por lo tanto, ustedes son nuestra seguridad. Gracias. Mira, mira qué más encontré aquí. Oh, ¿qué es eso? Es repelente. Genial. Hay muchos mosquitos aquí. Vamos a eliminarlos a todos. Espera, no lo gastes. Estoy matando a los mosquitos. No, espera, eso no se hace así. Se hace así. Es contra los mosquitos y yo los estaba matando. Esto funciona de otra manera. Mira cómo funciona. Eh, ¿qué haces? Y haces todo. Pero yo no soy un mosquito, Alina. Simplemente ahora no te picarán. Ah, tienes que aplicarlo en el cuerpo, no en los mosquitos. Pensé que este líquido no funcionaba. Ahora lo entiendo todo. Bueno. Vamos a lanzar el dron de una vez. Vamos. Bueno, chicos, vamos a despegar ahora sobre nuestra casa junto a la cual montamos la tienda. Y ahora vamos a buscar a la abuela Granny. Seguro que está por aquí. Todo es bosque. Es un bosque enorme. Todo está cubierto de árboles. Oye, Alina, mira, por cierto. Aquí hay un pequeño trozo de tierra donde se puede ver una casa. Todavía está intacta. Y tal vez ahí vive Granny. Sí, en serio. Vamos a intentar echar un vistazo. Parece que en serio alguien vive por aquí. Escucha, ¿ves a alguien? No hay conocidos. Bueno, vamos a seguir volando entonces. Porque aquí hay muchas casas y tenemos que examinar todo. Ahí. Por cierto, hay una casa cerca. Es muy pequeña. También podríamos ir ahí. Vamos a ver qué hay ahí. Definitivamente es la abuela. Yo lo sé. Lo siento. Ya la he visto antes y sé cómo huele. Y no huele bien. Ahora... ¿La has olido? Bueno, ventilamos el estudio tres días después de que ya vino a vernos. ¿Ves a alguien ahí? A uno. Rayos, por los árboles no puedo bajar el drone muy abajo. Y tengo miedo de que se enganchen las ramas y lo perdamos para siempre. Hay muchas plantas. Seguro que no vive ahí. Porque, ¿cómo podría llegar hasta ahí? Ella necesita ir de compras o ir a la estación de bus por alguna razón. Mira, hay un lago aquí cerca. Probablemente se baña ahí. Es como un río. Parece un gran pantano. Y tal vez por eso huele así. Así. Mira, vea una torre. Vea una torre. Puede que esté ahí. Puede ser. Conocen a Rapunzel. Ella podría vivir en una torre y estar esperando un beso. Oh. Escucha. En serio, parece verdad. Baja, baja. Espera, espera, espera. Espera. Quiero echar un vistazo. Tal vez realmente la abuela Granny vive en esa torre. Y si tenemos que desencantar a la abuela Granny, yo no la voy a besar. Tú lo harás. Soy una chica. No puedo besarla. Puedes hacerlo. ¿Qué tiene de malo? Trato de ver por las ventanas. Veo unos grafitis, pero dudo que la abuela los haya pintado. Estoy mirando a través de las ventanas y no veo ningún mueble ni nada. Quizás trabaja ahí. Entonces, según tú, la abuela Granny tiene un trabajo. A mí me parece que es un bicho raro que vive en una torre y no habla con nadie. No sabemos si vive ahí o no. Ah, bueno. Creo que está por aquí en algún lugar. Seguro está por aquí. Escucha, no veo señales de vida aquí, por desgracia. Eh, qué pena. Bueno, sigamos volando. Mira, ¿por qué no vas más abajo? Ya sabes dónde no hay bosque y tal vez encontremos algo ahí. Sí, desde la altura no podemos ver nada. Es mejor ir allá. Oh, espera. Empezó a dañarse. Eh, no, eh, no entiendo. La imagen se está borrando. No puedo ver nada. ¡Rayos! Eh, dron. Bien, despego ahora. No hay cobertura en el bosque, así que voy a subirlo un poco y voy a ir allá ahora mismo. Para no solo verlo desde arriba, sino para comprobarlo por mi propia cuenta. Tú me mirarás desde el dron. ¡Pum, pum, pum! Es todo, de acuerdo. Estamos en contacto. Y yo estaré con el dron. Bueno, está bien. Vamos a ir directamente allá y vamos a encontrar a la abuela. Porque es imposible verla desde el dron. Chicos, y yo estaré vigilando desde el dron para asegurarme de que William Bruno esté siempre visible y a salvo. Alina será el gorrión. Yo soy un depredador del bosque. Soy un pingüino. Chicos, siento que ir directamente sin un dron es mucho más eficaz. Porque desde el dron realmente no puedes ver nada de los detalles que puedes ver cuando vas directamente al peligro. Y yo, como un verdadero pingüino, estoy preparado a cualquier peligro. Bien, chicos, estoy volando por aquí. Quiero echar un vistazo a los lugares que aún no hemos tenido oportunidad de ver. ¿Qué es esto? Es una especie de edificio. Está intacto. Miren, tal vez Bruno debería ir ahí. Bruno, ¿me copias? Es gorrión. ¡Aquí el pingüino! Hay una casa al este de esa torre. Está intacta. Creo que deberíamos ir a ver. Escucha, estoy justo fuera de esa torre ahora. Así que, oh, wow, veo el edificio en el que hablas. Voy ahora ya. Chicos, creo que la abuela Granny definitivamente vive ahí. Puedo sentirlo. Bueno, a William Bruno lo veo. Va en dirección correcta. Bruno, ¿correcto? Siempre voy en dirección correcta. Ni siquiera tienes que decirlo. Bruno, creo que deberíamos entrar. Sí, enseguida voy, Alina. Oye, creo que veo algo ahí. Voy a echar un vistazo. Ahí está la abuela. Y ahí está Bruno. Bruno, Bruno, ¿me escuchas? La abuela Granny está detrás de ti. Chicos, parece que Bruno no puede oírme. Entró en el edificio y la señal se perdió. Wow. Chicos, parece que alguien podría vivir aquí en serio. Y creo que saben a quién me refiero. Mira todos los muebles que hay. Es muy viejo, pero si los remoderas un poco, incluso puedes usarlos. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. Vamos, chicos, conmigo. De verdad, no puedo ir a ningún lado sin ustedes. Pero sinceramente, chicos, creo que la abuela Granny es un auténtico bicho. Porque, ¿quién puede vivir en un pueblo tan abandonado? ¿Cuándo puedes ir a una residencia de ancianos? Uf, miren, chicos. No creo que está vivo. Es un oso de peluche. Y tiene pantalones. Están cosidos a su trasero. Yo también tengo que hacerlo porque así no me preocuparía por mis pantalones. Por cierto, ¿quién es este oso y qué hace aquí? Chicos, si tienen alguna sugerencia sobre qué puede hacer este oso aquí, hágamelo saber en los comentarios para que me entere. Lo pondré en mi inventario por si acaso. Puede resultar útil. Alina. Bruno, es peligroso. Ahí está Granny. ¡Tú! ¡Tenemos tren! ¿Qué? ¿Rayos? Aparentemente no hay señal aquí en este aparato. Tengo que rescatarlo ya. No puede hacerlo sin mí. ¿Qué hacen ahí parados? Me da miedo ir sola. Chicos, esta es la casa donde está William Bruno y la abuela Granny. Estoy segura de que está aquí. Hay que apresurarnos. ¡Vamos! ¡Bruno! ¡Bruno, ¿me oyes? ¡Estoy aquí! Parece que William Bruno no me escucha o está en peligro. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Oh, rayos! No puedo gritar más fuerte. Chicos, me da miedo estar aquí. ¿Qué es eso? ¿Bruno no tenía una mochila amarilla? Chicos, hay sangre por todas partes. Tenemos que darnos prisa o me pasará algo parecido. Chicos, hay un mensaje aquí. Voy a leerlo. Ella no puede ver nada. Eso está bien, pero puede oírlo todo. Y eso está mal. Sálvate mientras puedas. Yo no podía. Chicos, creo que tenemos que darnos prisa. Aquí no está Bruno. Chicos, estoy intentando encontrar a alguien, pero hasta ahora solo encuentro un montón de ventanas. ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? O rayos, probablemente sea mejor hablar bajo, porque todo el mundo sabe que la abuela escucha muy bien. Y sea mejor que yo la encuentre primero. Y no ella a mí. Oh, ¿qué es eso? Chicos, ¿escucharon esto? Este sonido ha parecido a un monstruo. ¿Qué? ¿De dónde viene el sonido? Eh, chicos, miren. Creo que voy por buen camino. Porque parece que aquí la abuela alimenta a su mascota. Parece algún tipo de comida para gatos. Me pregunto qué tipo de mascota tiene la abuela. ¿Será un gato? ¿O quizá un perrito? ¿Qué gato más feo tiene esa abuela? Creo que ese gato está a punto de comerme. Chicos, ¿vieron esa cosa? ¿Quién tiene una mascota tan grande en su casa? Esa araña. Gracias a Dios que no corre rápido. Pero me alegro de una cosa. Estoy en buen camino. Porque obviamente es la mascota de la abuela gran. Y lo que significa que vive aquí. Deberíamos avisar a Alina. 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 Acabo de ver una araña enorme. Era como un perro. Alina, contéstame, por favor. Alina. ¿Por qué me tienes aquí, hija? Ah, suéltame. No, nieta. No voy a dejar que te vayas a ninguna parte. Te vas a quedar conmigo y vas a vivir aquí. Estoy harta de esta abuela. Voy a escaparme de aquí. William Bruno ni siquiera me ayudará. Yo puedo sola. Chicos, hagamos un trato. Hagamos este trato. Ustedes reúnen 100.000 likes y nosotros atrapamos a esta abuela y vemos lo que hay dentro de ella. ¿Ah? Consigan 100.000 likes. Será interesante. Háganlo. Yo intentaré salir de aquí. Vale. ¿Qué puedo hacer contigo? Quizás deba dejar que te coma mi araña. Yo misma me comería esa araña si lo intentas. No tengo miedo. Suéltame. Bruno. Estoy aquí. Y ahora voy a buscar al segundo. Espera aquí y no intenten correr porque los encontraré de todas formas. De acuerdo. Tenemos que echar otro vistazo alrededor. Chicos, echemos un vistazo aquí. ¿No hay nada? Aquí tampoco hay nada. Tenemos que echar un vistazo lo más rápido posible y llegar a Alina. ¿Dónde? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está esa abuela? Seguro está por aquí. Otra vez ese sonido. Creo que el monstruo me encontró. Bueno, voy a correr a la tienda de Alina. 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 Rayos. Aquí nos vimos por última vez. El dron está aquí y el mando también. ¿Dónde está Alina? Probablemente fue a buscarme. Y el dron volvió automáticamente. Oh, hola, Bruno. Ah, sí, hola. ¿Quién era? ¿Chicos? ¿Chicos, ustedes vieron quién era? Alguien me acaba de saludar. Eh, Alina. La voz no era la de Alina. Había alguien en nuestra tienda, chicos. Y lo peor es que no sé quién era. Pero si de repente notas la cara de ese extraño, asegúrate de escribir en los comentarios para que al menos Dios sepa quién estuvo aquí. Creo que este desconocido es la razón por la que Alina desapareció. Tal vez podamos ver los registros del vuelo y saber dónde está Alina. Solo que no sé dónde hacerlo. La computadora está en casa. Bueno, intentaré volver. A lo mejor ahí está Alina. ¡Alina! Rayos, alguien cierra la puerta. Bueno, voy a intentar abrir desde adentro. Siempre se me ha dado bien romper puertas. Sí, especialmente cuando la vida de mi amiga está en juego. ¡Alina! ¡Alina! Creo que sé dónde vive ese monstruo. ¡Uy, uy, uy! Esa fue una mala idea. Porque si la abuela está aquí, puede que me haya oído. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hay un lugar para esconderse! ¡Alina! ¡Alina! ¡Te encontré! ¿Por qué te escondes de mí? No me estoy escondiendo. La abuela grande me atrapó. ¿La has visto? Pues claro que la he visto. Incluso hemos hablado. ¡Eso es! ¡Vive aquí! ¿Por qué soy tan tonto? Deja que te ayude. ¿Qué es esto? Esto parece algo de Piratas del Caribe. Pero yo vi todas las películas, así que sé qué hacer. ¡Opa! ¡Eso es! Escúchate, creo que hay otro monstruo. Yo no puedo, yo no puedo ayudarte. Te ayudaré más tarde. ¿Y dónde está el otro? Vino aquí. ¿Dónde ha ido? Tú estás justo donde te dejé. Buena chica, quédate aquí. Y voy a encontrar al otro. Y traerlo de vuelta aquí. Y lo traeré nuevamente aquí. Chicos, funcionó. La abuela granny no puede ver nada. Pero puede oír. Así que vamos a alcanzar silenciosamente a William Bruno. Y nos marcharemos de aquí. ¡Bruno! Me alegro mucho que escapaste. Nosotros en serio descubrimos dónde vive la verdadera abuela granny. Ahora que tenemos esa información, yo digo que deberíamos hacerle una broma ahora. Sí, porque me capturó y me pegó en la cabeza. Tenemos que vengarnos de ella y gastarle una buena broma. Por eso tenemos que hacerle al menos tres bromas. Vamos, tengo una idea. ¡Wow! ¡Oh, oh! Dios mío. Alina, Alina, mira. ¡Bruno! Yo también agarré una. En fin, chicos, Alina y yo hemos cazado arañas de verdad. Y ahora tenemos un pequeño plan para poder hacerle una gran broma a la abuela granny. En primer lugar, nos ha asestado con su araña. Quería que el araño me comiera a mí personalmente. Así que vamos a hacerle pagar el mismo precio. No tenemos la misma araña grande, pero tenemos arañas pequeñas. ¿A ustedes saben por qué la abuela tiene una enorme araña? No lo sé. Yo lo sé, porque tiene miedo a las pequeñas. Pero las pequeñas son las que tenemos aquí. ¡Vamos a asustar la hora! Solo tenemos que hacer un poco de silencio para que no nos escuche y no venga aquí. Alina, voy a liberar a las arañas y vamos a hacer ruido. Bien, arañas, son libres. ¡Vamos, hagamos ruido! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Estamos aquí! ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los oigo! Chicos, ¿están aquí? ¡Bruno! ¡Ajá! ¡La veo! ¿Por qué no te escondes? ¡Rápido! ¡Ella te verá si no te escondes! ¡Estás bromeando! ¡La abuela no puede ver nada! ¿Entonces por qué nos escondemos? ¡Es verdad! ¡Echemos un vistazo! ¡Salga! ¡Siento que algo se arrastra sobre mí! ¡Son arañas pequeñas! ¡Odio las arañas pequeñas! ¡Pensé que las había envenenado a todas! ¡Y solo había dejado las grandes! ¡Me encantan las grandes! ¡Y odio las pequeñas! ¿Qué es esto? ¿Dónde se han ido? ¡Bien! ¡Dame cinco! Realmente lo hicimos La teoría de las arañas pequeñas funciona de verdad Escucha, antes de que vuelva a su habitación Pensemos en otra broma ¡Vamos! Parece que está limpio Quiero decir sucio Pero no está la abuela aquí A eso me refiero Entiendo ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos convertirlo en una broma Quizá quitar una pata para cuando ella se siente Entonces Se rompe sola, ¿verdad? Es un monstruo Que no te dé pena Ella no es una abuela normal En serio La viste Es un monstruo Nunca le haría eso yo a una abuela normal Nunca le haría eso Escúchame La he visto peinándose sus tres pelos Con este peine ¿Y? ¿Y tienes pegamento? ¿Y? Juntamos el pegamento Y se queda como Y no puede hacer nada ¿Eh? Mira, no lo entiendo Pero aquí está el pegamento Siempre se lo explico de manera sencilla Y él me entiende ¿Ustedes me entienden? ¿Verdad, chicos? Escriban en los comentarios Te entendemos, Alina Si me entendieron ¿Son niños? Escriban todos Vamos, date prisa Mira Oh ¿Y tú has probado antes de esta broma? Mira, lo he hecho Pero el video no está por ninguna parte Lo borré todo Jajaja ¿Estuvo tan pesada la broma? Toma tu pegamento Lo puse Tenemos que escondernos ¿A dónde? Escucha, escucha No necesitamos escondernos Tenemos que estar quietos ¿Y si nos escondemos en la cama? Aquí Ven aquí, Alina Escóndete Esto va a ser divertido Vamos Por fin Tengo a esos pequeños parásitos Pequeñas Arañas Tengo que llamar otra vez A esa persona que se encarga De emenar a todas esas arañas Pequeñas ¿Dónde? 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 Tengo que peinarme ¿Dónde está el peine? Oh, ahí está Ah Ah Eso me hace sentir mejor ¿Qué es eso? Se me ha pegado el peine al pelo Tan sucio tengo el pelo Tengo que ir a la ducha pronto Lo más pronto Jajaja Voy a calentar la sauna Será mucho mejor Jajaja Sal Nos tenemos que idear Una nueva broma ¿Tienen alguna idea nueva? Vamos a cortarle algo Algo caro Mira, me encantaría Pero aquí todo es barato ¿Qué tal si cortamos la alfombra? Sí Ah Tengo otra idea ¿Cuál? Escucha Probablemente Ella tiene otra ropa Sí Debe haber A menos de que no se cambie Mejor no mirar ahí Bueno Y huele muy mal Huele horrible Horriblemente Oh Hablaba de esto Este es su vestido Vamos a cortarlo Así por todas partes Y ella se humillará Como un vestido roto Jajaja Adelante Escucha Te estás riendo De forma poco natural Como si no fuera divertido No se puede hacer eso Si no es gracioso No te rías No lo hagas Jajaja Vamos Lo hiciste de nuevo Jajaja De acuerdo Vamos a hacerlo Tenemos que hacer más agujeros aquí Yo le cortaría una manga O le haría un corte aquí Miren chicos Miren Todo está roto Todo ¿Cómo vamos a hacer que se cambie? Ya lo verás Me sentía sucia Pero supongo que ahora estoy limpia Eh abuela Agarra esto ¿Qué es eso? Me han raseado con algo Menos mal que tengo más ropa limpia Bueno ya te enseñaré cuando me cambie Y lo verás que te haré Alina escondámonos Espera No nos escondamos esta vez De todas formas ella no puede ver nada Así que podemos quedarnos quietos Y ella no se enterará Bueno entonces vamos a vigilar ¿Dónde está mi otro vestido? Oh Lo puse en mi armario Hace mucho tiempo que no me lo pongo Oh ¿Qué pasó aquí? Ya Está estropeado Han estropeado todos mis vestidos Pagarán por esto Agarrán por esto Alina Ella Ella no sabe qué hacer No sabe qué hacer Yo los oigo Los voy a destrozar No podrás escapar de mí Alina Vámonos Tenemos que buscar el dron Alina Vamos a buscarlo Yo los destruiré ¡Yo los voy a encontrar! ¡Ah! 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 Hay que llevar el dron Aquí está todo el material Bueno, guárdalo Porque tenemos que poner todo esto en internet Mientras tanto yo recogeré la tienda Alina Eh, ahora lo hago Olvida la carpa La abuela viene por nosotros ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, vámonos ¡Ah! Menos mal que encontramos el dron Chicos, esta fue una aventura increíble Lo tenemos todo filmado Así que vamos a subirlo ¡Sí! ¡Vámonos, chicos! Hagan clic en el botón de ahí Hagan clic ¡Vamos! Hagan clic justo ahí ¿Dónde está el dron? Nosotros también vamos a estar ahí Justo en este video Así que haz clic en el botón Para que lo puedas ver ¡Adiós! Haz clic ahora mismo Haz clic